Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Subir tú, su sonrisa, subir tú de la manera para entregarme amor Leis mi hermano, leis mi hermosas soltas que yo sin ti si lo ves que necesitas, que sin ti me hermoso ir a amar Más, más tú, ayer encándote en la luz, las sonrillas de la luz. Más, más tú, ayer encándote en la luz. Más, más tú, ayer encándote en la luz. Y después del amor Su sonrisa no había triturado Qué marido comenzó a perdir hoy Qué felicidad El azul de la rocha de la luna La religión y suspirando feliz No su seré, no es suspir pues arroba No su seré, no es suspir pues arroba No su seré, no es cierto, no es sutil Con la muerte a Dios A pasión a veces Sus mejillas, sus ojos, su piel Difundidos en tu marido Y nos adoramos Y después del amor Su sonrisa no había triturado Qué bonito Qué bonito Qué felicidad Qué felicidad ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!